Hola, soy Floribeth de Creaciones Ángel. Haré un cuadro en 3D de una africana. Primero les mostraré cómo hice para agrandar la imagen de mi africana para poder crear mi cuadro. Uní 4 hojas que tenía para reciclar y las puse en la computadora y fui dibujando el tamaño que yo deseaba hacer mi africana. Usaremos pinturas acrílicas. Yo les recuerdo que yo no sé pintar. Lo único que yo hago es jugar con las pinturas. Los dejo con el video para que vean cómo hice para pintar el fondo de mi cuadro. Recuerda suscribirte y tocar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 De esta forma me quedó el fondo del cuadro. ¡Gracias! Tomé el molde de mi africana y lo puse en un cartón y lo corté. Con la ayuda del silicón lo pegaré a mi fondo del cuadro. Empezaremos a trabajar la ropa de la africana. Yo tenía una tela guardada la cual voy a utilizar para hacerla en agua, la blusita y el turbante de nuestra africana. Ayudándonos con la pistola de silicón vamos a ir pegando despacio y con cuidado de no quemarnos vamos formando la en agua. De esta forma nos queda la enagüita de la africana. Con la misma técnica con cuidado de no quemarnos vamos a armar también el turbante. Le puse también un encaje a la enagua para darle un acabado. Corté en otro cartón un pedazo la parte del busto de la africana para a la hora de poner la tela se vea más en realce. Como les muestro. De esta forma nos quedó la blusita. También le puse un encaje para terminar su acabado. Corté otro jarrón en el cartón y lo pegué al cuadro. Le pegué un arete que tenía para reciclar para que se viera más real. Yo me ayudé con la pistola de silicón y empecé a hacerle figuras a los jarrones de la africana. Para que a la hora de pintar se nos vea el realce. Recuerden que hemos trabajado con silicón y hay que tener mucho cuidado de no quemarnos. Ahora sí empezamos a pintar nuestra africana. Los dejo con el video. Y agregué un asunto con el pelo de aquí donde nos quedamos bien. Te急is hacer un滿Inclusivación. En Uomo de izquierda, su parte, de increasesí en un centro de la africana las paladas dentro del río. Y en Uomo de espada, del amoite. Y en Uomo de izquierda pero tengo un paso en un centro de guarda. Me puedes buscar en Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Me encantaría que le dieras dedito arriba, me escribieras tu comentario y compartieras el video. De esta forma nos quedó el cuadro. Decidí hacerle un marco de cartón para darle un acabado. También quiero mostrarles un cuadro que me dieron para que hiciera la misma técnica en 3D. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones.